El académico Zhao Wenxuan, de 87 años, se instaló a orillas del río Yangtze en 1955. Él ha experimentado en carne propia la disminución de los recursos pesqueros en la cuenca y ha sido testigo de la desaparición del Baeji. Preocupado por la crisis biológica en el Yangtze, en 2006 Zhao propuso implementar una prohibición total de pesca en su cuenca. Sin embargo, había un obstáculo, cómo garantizar el sustento de los pescadores que durante generaciones se habían alimentado del río. En 2012, la construcción de la civilización ecológica fue incorporada en la Estrategia Nacional y el lema poético China hermosa apareció frente a la ciudadanía por primera vez. El compromiso del país es promover una conservación ambiental bien coordinada y evitar un desarrollo excesivo. El primero de enero de 2017, el anuncio sobre la veda total de la pesca en la cuenca del río Chixuei marcó el inicio de la prohibición de esta actividad en la cuenca del Yangtze. Este es el tercer año de la veda de pesca en el río Chixuei. Zhao envía regularmente a jóvenes investigadores a la región para monitorear los cambios en las poblaciones de peces. Los científicos van acompañados de antiguos pescadores. Desde proyectos pilotos locales hasta la protección de toda la cuenca hidrográfica, el poder de decisión ha alcanzado un nivel superior. El primero de enero de 2021, China inició de manera histórica la conservación de su biodiversidad. El río Yangtze, el lugar de nacimiento de la antigua civilización china, entró oficialmente en una veda de pesca de 10 años. En el primer año se han confiscado más de 110 mil botes de pesca y cerca de 280 mil pescadores han cambiado de oficio. El costo del programa suma más de 20 mil millones de yuanes en subsidios financieros estatales. Una década es un largo periodo, pero de hecho, también es el ciclo de reproducción de tres generaciones de peces silvestres. Al cabo de 10 años, abundantes y renovados bancos de peces nutrirán todo el ecosistema de la cuenca y el río Yangtze tendrá un futuro más vigoroso. La prohibición de la pesca en la cuenca del río Madre es un microcosmos del proceso de conservación de la biodiversidad de China. En todos los proyectos de protección, se debe elegir entre el presente y el futuro. ¿Cómo debemos los humanos tratar a las otras especies de seres vivos? Esta no es una pregunta de opción múltiple. Respetar y proteger a todas las especies es la única respuesta que otorga la naturaleza.